Continuamos con una orteñita por ahí de la evolución de la Conjunta Amenaza Por aquí lo haciendo Falcón Padani, cantaba pidiendo Álvaro me cancha que quiero en tu raza cantar Como se canta, haría por mi región Tengo la fama de bronco y me lo llevo Tengo su nombre y me lo llevo, pues tienen la razón Álvaro me cancha que quiero en tu raza cantar Como se canta, haría por mi región Tengo la fama de bronco y me lo llevo En los muros y me lo llevo, pues tienen la razón De los amores, nadie me ha correspondido En los muros y me lo llevo, no hay nadie como mí Soy de los muros y me lo llevo, pero tú no sabías Soy puro corazón Yo soy norteño, mi hosa y 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 mi h Que muestran su valor Esos pulanos con aire sin ardientes A ti no me presente Yo soy un bebé Perdida lo que siento a los amores Para mi corazón fuerte Desde lo que esperé Adiós a todos si me envía Me despido Desde la cárcel Desde tu dimensión Adiós a todos si me voy Echarme de espíritu Yo sigo mi camino Y no sé a dónde voy Yo soy norteño Yo soy norteño Y no sé a dónde voy Si en la tierra no me nascido Y Dios Los hombres le mancen mucho ruido Pero... ...bueno motivo Te muestra su valor deliver